Por lo visto, ahora debe ser responsabilidad nuestra lo que ha ocurrido aquí. Ustedes a lo mejor resulta, según Pedro Sánchez, que podían comprar un test PCR. A lo mejor los demás podíamos ponernos a fabricar las mascarillas, no lo sé. Atención, porque él pasa toda la responsabilidad, Pedro Sánchez, pero él es un santo. Podemos ser o muro o transmisor del virus. Seamos muro, no bajemos la guardia y hagamos todo lo posible, porque no echemos por tierra todo el enorme esfuerzo y el sacrificio que a lo largo de estas semanas hemos tenido que hacer todos en nuestro hogar desde el punto de vista individual y también desde el punto de vista colectivo. No sé si les ha quedado claro, los esfuerzos los hace él. Si lo malogramos, es culpa nuestra. A lo mejor incluso la gente que ha muerto tiene el pequeño problema de que ha decidido morir. No sé, dentro de la cabeza de este señor puede pasar cualquier cosa. Pero vamos a ver sus frases, dice, el esfuerzo que hemos hecho. El esfuerzo lo hemos hecho individual. Usted no ha hecho nada, básicamente nada. Vamos a coger un caso concreto. El rebrote en Navalmoral de la Mata. Bueno, un caso concreto, en Extremadura llega una persona, ¡paf! Un foco de contagio, ¿vale? Eso es lo que ha salido en determinados medios. Vamos a contar lo que de verdad ha ocurrido. A ver si de veras Pedro Sánchez ha hecho grandes esfuerzos o realmente lo que ha hecho es pasar olímpicamente de todo, ¿vale? ¿Cómo fue este caso? ¿Cómo ha sido este caso del rebrote en Navalmoral? Bueno, 24 de mayo. Estábamos en estado de alarma, ¿eh? 24 de mayo. Llega un inmigrante a las costas de Almería, en Patera. Esto a lo mejor no lo han visto en muchos sitios porque se ha decidido ocultar que era un inmigrante llegado en Patera. Por lo visto no tiene ningún sentido, según ellos, dar la información. No vaya a ser que a alguien se le ocurra decir, ¿y si hacemos test en la llegada? No, 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 no. No, si es inmigrante y llega en Patera, según el nuevo dogma de algunos medios de comunicación, hay que ocultarlo. No vaya a ser que se pueda solventar. Bueno, llega 24 de mayo. Y un inmigrante a las costas de Almería, en Patera. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se le realiza test PCR. El Partido Popular ha pedido explicaciones sobre este caso, de forma escrita. ¿Saben lo que ha contestado en un documento por escrito el Gobierno? Que no se hacen test generalizados al llegar. Que a lo sumo, si se ve necesario, toma ya, pedazo de argumento, objetivo. Si se ve necesario, se hace alguno. Así que vayan descontando que no se ha debido hacer ni medio. Dos, siguiente paso. La delegación del Gobierno, al ver que llega, llega a la Patera, decide, en este caso concreto de esta persona, decide realojarlo en un centro de acogida en Extremadura. Lo pasea por toda España. Por cierto, lo pasean y tan siquiera lo envía con un envío controlado por ellos. Acuerda con una ONG que lo traslade la ONG. No sabemos cuánta gente habrá entrado de la ONG en contacto con esta persona. Tres, llega a Navalmoral de la Mata y es alojado en ese centro social. ¿Qué ocurre allí? Tampoco se le realiza el test PCR. Hombre, no vaya a ser que sepamos si viene con contagio o no viene con contagio y podamos evitar que eso se convierta en un foco generalizado. 29 de mayo, un compañero de la Patera da positivo en un test PCR en Soria. En Soria, Castilla y León, ahí sí deciden hacerle un test PCR. ¿Qué es lo que ocurre? Que da positivo. Y en ese momento, paso 5, la Junta de Castilla y León sí alerta del positivo al gobierno. Lo hace y de esa manera, que es lo que hace el gobierno, alerta al resto de destinos de que una de las personas que iba en la patera ha dado positivo. Por fin, por fin, alguien con un poco de sentido común realiza un test y se empieza a saber que en esa patera había focos de contagio. ¿Qué es lo que ocurre? Paso 6, por fin le hacen el test PCR a la persona que está en Navalmoral, perdón, que estaba, y ahora les explico el por qué pongo ese verbo en pasado, que estaba, le hacen el test al inmigrante Navalmoral y queda positivo. Sí, señor, hemos estado paseando focos de contagio por todas partes por no hacer test PCR y porque hemos decidido que como recoger inmigrantes que llegan en patera es una labor humanitaria, había que hacerlo sin control sanitario. Porque según el Partido Socialista debe ser más humanitario cuantos menos controles sanitarios le hagas a la gente. Toma ya, toma ya. Bueno, paso 7, y aquí ya cerramos la explicación, con más de 20 contagios confirmados, el inmigrante que se ha dado cuenta de lo que estaba pasando se escapa. Este es el resumen de Navalmoral de la Mata del rebrote. Entonces yo ahora le trasladaría otra vez la pregunta a Pedro Sánchez de esas declaraciones que hemos visto. ¿Han hecho todo lo posible por cortar los focos de contagio? ¿Se cree que somos idiotas? ¿Se cree que somos tontos? ¿Esto es hacer todo lo posible? ¿No han hecho test porque no les ha dado la santísima gana? ¿No han hecho test ni siquiera en focos en los que era obvio? ¿Dónde se garantizaba en esa patera que las personas que llegaban no llegaban contagiados? ¿Dónde estaba la distancia de dos metros en la patera? ¿Alguien les ha hecho un examen médico al llegar? ¿Alguien les ha hecho el test? ¿Se puede garantizar que desde la procedencia no venían ya contagiados? ¿Se puede garantizar que uno de ellos no traía un foco y lo ha contagiado en el tránsito en la patera a todos los demás? ¿Cómo lo sabían? ¿O es que les importa un soberano comino a todos? Atención al tema del brote de Navalmoral de la Mata. Por cierto, la mayor parte de la prensa ocultando que había llegado en patera. No va a ser que se pueda poner solución. No, no, no. Que buení.